Bueno, es una... más que una charla, es un curso que se hace a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y en el cual la provincia de Misiones, a través del Consejo Provincial de Seguridad Vial, está perfectamente indicada para este tipo de cuestiones. Entonces, lo que se trata es que capacitar a los agentes, a la policía, a los que tienen a su cargo la emisión de licencias nacionales, nosotros los misioneros decimos carne, entonces, de esa manera, hacer cumplir los requisitos establecidos en la ley 24.449, que es la Ley Nacional de Tránsito, y que en uno de sus considerandos establece cuáles son los requisitos para obtener una licencia nacional. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, son varios. Ser argentino, por supuesto, mayor de edad o menores de edad, con la autorización del padre, rendir los exámenes psicofísicos correspondientes, rendir una actividad teórica, ¿no es cierto?, y luego práctica, que se establece en cada municipio, y que ahora, gracias a un convenio que se hizo con el Consejo General de Educación, y a través del Consejo, el Ministerio de Gobierno, se dicta esas clases en las escuelas secundarias, tercero, cuarto y quinto año, y una vez que los chicos de quinto año obtengan la aprobación de esa materia, ya están, digamos, siendo considerados como que aprobaron la parte teórica. Después, a través del municipio, se rinde la parte práctica y obtienen su licencia nacional. ¿De todas estas cuestiones van a estar dialogando y capacitándose los delegados de todos estos municipios acá en esta mañana? Claro, esa es la idea, ¿no es cierto?, para eso vienen los técnicos de la Agencia Nacional. Esta es una tarea que se hace cada dos años, ahora lo estamos pidiendo cada año, justamente porque ya se ha tomado el tema de los siniestros viales como una suerte de política de Estado, entonces también tenemos que capacitar a la gente que le da al vecino común, al ciudadano común, una herramienta que se exige en los distintos controles que es la licencia nacional de conducir. En cuanto a los siniestros viales, la provincia, respecto a estadísticas, ¿cómo se encuentra hasta ahora en lo que va del 2019? Bueno, hicimos un cuadro comparativo durante los cuatro primeros meses del año 2019, del año 2018, 2017 y 2016, cuatro primeros meses y cuatro últimos años. En ese aspecto nosotros estábamos dentro de la provincia anteriormente en los primeros puestos en la región de la Mesopotamia. Ahora se ha reducido, y estoy hablando de datos de la policía porque hay datos de otras fundaciones que no condicen con los datos de la policía, que son los oficiales, esa es nuestra fuente, se ha reducido en un 50%. El año pasado, lamentablemente tenemos que hablar de muertos porque es donde se mide la actividad nuestra, el año pasado hubo un total de 256 en todo el año. Entonces este año se logró reducir a la mitad. En los cuatro primeros meses, comparando con los cuatro últimos años, para que tengan una idea que hay un trabajo que se hizo a través de los controles, a través de la capacitación a los chicos que hablaba para obtener la licencia. Y ahora se ha incrementado, gracias también a un convenio con el Consejo de Educación, dictar la materia de seguridad vial, o sea, educación para la seguridad vial en las escuelas primarias. Entonces empezamos desde abajo del seno de la familia para tratar de que ese flagelo de los siniestros viales no se vea reflejado en los números que son alarmantes. Un trabajo articulado que viene dando sus frutos y que se espera continuar después con la capacitación en diferentes ámbitos. Obviamente, esto no termina acá. Acá, lamentablemente, hay factores que a veces influyen dentro de esos siniestros viales, como ser el alcohol, que ahora inclusive, misiones de integrantes del Consejo Federal de Seguridad Vial, se está llevando a cabo una tarea para que, como tienen posadas, alcohol cero, posadas y Puerto Rico, perdón, eso se transmita a todos los municipios del país, en este caso de misiones. Y a su vez, también, como dato importante, establecer el sistema de scoring, que es la quita de puntos para aquellos que infringen la ley cuando están en la vía pública.